Tenemos información de última hora, información al instante, la cual está generándose desde el retaluleo. El ejército de Guatemala localiza una avioneta incinerada. Tenemos ya los datos. En horas de esta madrugada, unidades del ejército localizan esta avioneta incinerada en cercanías de la laguna de Alacartera, aproximadamente a 8 kilómetros de El Chico, en el retaluleo. En estos momentos se empiezan las investigaciones. Por supuesto, el análisis, cuál es la procedencia de esta avioneta. Lo que se presume que pudo haber sido utilizada para transportar algún tipo de ilícito en el área, luego la incineraron, pero estas solamente son hipótesis debido a las circunstancias y debido a que es el patrón de conducta normalmente cuando se encuentran este tipo de situaciones. Estaremos ampliando estas informaciones de último minuto, la cual se está generando desde El Chico, retaluleo. Son las 6 de la mañana con 44 minutos.